El puntero de Jorge Donofrio y ex intendente procesado de San Martín, Pablo Landolfi, desistiría de colocar a alguien de confianza en la nueva sociedad anónima del municipio. Gustavo Trindade y Daniel Iberé lograron más consenso con los nombres que postularon. Por ahora la elección de esas autoridades se postergó. En el centro de salud de tres barrios de Villa Rosa no hay agua para lavado de manos ni para utilizar el baño. Los profesionales deben llenar un balde en el exterior del lugar para poder trabajar. En la misma dependencia municipal los médicos deben llevar sus propios caloventores porque la calefacción es insuficiente y el frío es extremo. Juan Celes, referente barrial de Los Cachorros, declaró en Radio X Pilar haberse sentido amenazado por el intendente Nicolau Ducoté luego de la manifestación que realizaron en la puerta del Country Highland. Analiza e ir a la justicia para hacer una presentación penal. Real Pilar confirmó a su nuevo entrenador, Tomás Arrotea Molina. Viene a dirigir a excursionistas en la primera C y comandará al conjunto pilarense en la nueva temporada de la primera D. Esto fue Noticias en un Minuto.